...fuerza, ponchame aquí por favor, el sistema multiplicador de fuerza, ese es el nombre correcto? Sí, ese es el nombre correcto. Muy buenos días, buenas tardes ya, gracias. ¿Cómo está? Buenas tardes. Primero que todo empezar felicitándolos, yo quiero justamente ponchar un poco esto, esto me imagino puede ser también replicado en una dimensión mayor, ¿verdad? No, eso es una maqueta. Una maqueta, ajá, ok, para que vea, disculpen mi ignorancia. También mostrar, ¿no?, el diploma que obtuvo, lo tenemos en esta pantalla, ¿no?, el Salón Internacional Dimensiones en Ginebra, Suiza. Cuéntenos. Primero que todo, felicitarlos a ambos, su esposa, Hilda Paz. Disculpen si es que empiezo de manera un poco frívola, empresarial, con esta entrevista, pero ¿ha patentado el invento, señor Ramos? Está completamente de patente. Está en el proceso de patentado. Lógico. De patente. ¿Cuánto tiempo va a tardar y después, qué se vendría una vez que se patente este invento? ¿Cuál sería la aplicación, digamos, a mayor escala? Mire, la aplicación a mayor escala puede ser utilizada para multiplicar un motor chico a grande. Por ejemplo, digamos, le pone un motor de Toyota y lo convierte en camión. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Justamente lo que he comentado desde una entrevista anterior. Cuéntenos un poco cuál fue el proceso de esta invención, cuánto tiempo le tardó, y cuáles son un poco sus orígenes, me imagino, algo de ingeniería, cómo fue un poco. No, me había estudiado en la Escuela Nacional de Ingeniería Técnica. Ok. Era un proyecto especial de la UNESCO. En que enseñaban primero, eso estudiaba ingeniería de producción. Ingeniería de producción es prácticamente todo lo que es máquinas, herramientas, trabajo en producción, etcétera. Entonces, ahí, la mayoría de máquinas optimizan la ventaja mecánica. Pero esa ventaja mecánica aplica a transformar materiales. Yo he usado esa ventaja mecánica para multiplicar la fuerza. ¿Qué se viene ahora? ¿En qué va a continuar? ¿Cuál es el proceso? ¿Va a seguir, digamos, mejorando su invento? ¿Cómo es un poco lo que se viene? Y quizá más importante, ¿cuenta con los recursos, ayuda de instituciones, organismos, para continuar con su investigación, con su trabajo? No, lo único que he tenido es el premio y la empresa que tengo. Solamente cuentas con un capital mínimo. Pero lo importante es que tengo la solución al problema del calor global. ¿Por qué podría multiplicar las fuerzas y modificar la velocidad? Ok. Pero, teniendo en cuenta que esto se ha patentado, ¿podría haber el interés de algún inversionista o de alguna empresa, algún organismo que le brinde el financiamiento para que usted continúe desarrollando su proyecto? Lógico. Desde aquel llamado, entonces, ¿no? ¿Alguna empresa? ¿Gente de la UNI, por ahí, de la Universidad Nacional de Ingeniería, o alguna universidad no se ha contactado con ustedes todavía? No, hay universidades de Alemania que han querido... Eso es lo de siempre, pues, las universidades extranjeras son las que se ponen las pilas y las locales nada. De las locales nadie se ha comunicado todavía. No. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Es un tema interesante porque justamente ayer conversábamos con alguien de la Sociedad Nacional de Industrias y comentaba la necesidad que tenemos de ingenieros en nuestro país actualmente. ¿Cómo ve este ese tema? Tengo entendido que usted también tiene 11 hijos, ¿verdad? ¿Quiénes han seguido ingeniería? Ninguno. Todos han estudiado conmigo. Ninguno. Todos han estudiado otras cosas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué papel ha jugado usted, señor, acompañando a su esposo en este invento? ¿Es parte del invento, señor Ramos? Todos. Todos. Mire, con una empresa familiar todos son de acuerdo. Es que, mire, cuando usted hace propio el conocimiento lo puede enseñar. Y yo le digo a mis hijos que no necesitan ir a la universidad porque pueden aprender con lo que hay. Porque, mire, lo interesante de la mecánica es que tú transformas la mecánica. Si usted tiene los parámetros principales puede desarrollar lo que quiere. Acá el problema del Perú es que nunca desarrollamos fuerzas producidas. Solamente somos terciarios. Transformamos además la materia prima, pero a materia prima. O sea, si no le damos valor agregado, vamos, estamos muertos. Esa es justamente el tema, ¿no? Pero la única forma de darle competitividad es teniendo energía barata. Y esto es energía barata. Cuéntenos un poco, porque yo la verdad conozco un poco, pero ¿cómo así energía barata? Es decir, yo... O sea, por ejemplo, mire. Esto con su... Yo gano el premio de Indecopia el año pasado. Ok. En un concurso que hicieron a nivel nacional. Participo con toda la universidad, pero como sociedad jurídica. Yo gano el premio con una dimensión de que es multiplicador de fuerza. Sí, yo hago multiplicador de fuerza. Donde con un motor y un caballo muevo un generador de 10 kilogramos. ¿Cuánto sería normalmente? 17 caballos, 18. ¿Y usted con un caballo? Con un caballo. Inclusive superando el margen de esto, porque era para 220 y lo llevaba a 300 a 200 voltios. Pero esto también va de la mano entonces con toda esta movida, ¿no? Del cambio climático, que lo que busca es justamente reducir el consumo de energía, reducir la contaminación. Eso va justamente en ese sentido. Por ejemplo, mire. Ahí el calor de un motor de un caballo no es comparable al calor de un motor de 20 caballos. Ahí estamos disminuyendo el calor 20 veces. ¿Qué le dijeron los científicos? Me imagino que se hayan quedado sorprendidos en Ginebra, en Suiza. Y después las invitaciones también. Me dijo que hay interés de Alemania. ¿Qué tan avanzado está este tema? No, estamos en comparación. Como no tengo la patente, no puedo aceptar muchas cosas. Ese es un gran punto, ¿no? ¿Cuánto tiempo le han dicho que va a tardar la patente en Indecopy? Bueno, dicen que llevan 5 años normalmente, llevan a darme 3 años, pero no sé eso. Mañana también tengo un reconocimiento en Indecopy. Ok. Y creo que van a... Entonces un punto específico, y con esto terminamos, un punto específico es, si es que no Indecopy le da la patente, ninguna empresa, ninguna universidad, organismo internacional, va a estar dispuesto todavía a ayudarlo sin la patente. Lógico, es lógico. Entonces está fundamental la responsabilidad. Entonces le tiramos la pelota a Indecopy, vamos a tratar de apurar también este tema, ¿no? No sabemos si es que efectivamente es un procedimiento, pero si igual, los procedimientos hay que cumplirlos, pero si igual demora 5 o 3 años, algo está mal, ¿no? Entonces, mire, disculpe, yo pienso así. En justicia sea a confesión de parte relevo de pruebas. Si hemos demostrado que no hay un sistema multiplicado en el mundo, deberían andar a los patentes internacionales inmediatamente. ¿Usted qué le parece el argumento? Totalmente. Y para asesorarme, vamos a tratar de conversar con la gente de Indecopy para ver cómo es este tema, porque de alguna manera también frena, ¿no?, la intención de por ahí otros inventores que después quieren patentar su invento y demoran, pues, si les pone tantas trabas. Sí, simplemente, perdón. Sería cuestión de acotar que el... Hace dos días, mi hijita, que es la que lleva la agenda de su papá, y la que debería haber venido hoy día, me dijeron de que ya había noticias sobre la patente, que eran buenas noticias y que se estaban poniendo, como se dice, ¿no?, en la República Popular. Se estaban poniendo las filas, se estaban poniendo las filas. No, pero lo que te digo, mira, estamos a la nacional, pero la internacional te lleva... Entonces, ¿qué pasa? El problema no es solamente la nacional, sino la internacional, porque nosotros la patentamos acá y la replica en otra parte y no tenemos ni nada. Es un buen punto. ¿Cuánto tiempo tarda la internacional y quién se va a encargar de eso? El mismo Indecopy lo va a ayudar con eso. Sí, yo gané la patente internacional. O sea, la ganancia del... ¿Me permite, papito? Sí. La ganancia del... Concurso. De lo que fue el concurso, para la persona natural, fue el viaje a Ginebra. Ok. Con su invento. Para la persona jurídica, que en este caso fue él, porque él representa una empresa, fue todo el proceso de patente de invención internacional. Entonces, pero primero, tenemos que terminar con lo primero, ¿no?, que es la patente nacional. La patente nacional. Y luego, Indecopy, con USAID, creo, y con todos los organismos, el mismo OMPI que estuvo presente en esa feria nacional de invenciones que se hizo el año pasado, tendrían que agilizar todo para sacar ya la patente internacional. Correcto. Entonces, el asunto es que nosotros le estamos pidiendo, porque estamos agarrados de pies y manos. Tú sabes que en estos momentos difíciles que estamos viviendo en el Perú, necesitamos darnos el apoyo legal entre todos, porque lo que Fernando ha creado es algo muy grande, es algo que no es una cosa cualquiera, es un sistema. Quizás por eso yo comprenda que demoren tanto, porque lo que Fernando ha creado es un invento, es una invención. Los demás modelos son modelos utilitarios, ¿no?, patente de uso. Pero lo que Fernando ha hecho es invención, ha creado un mecanismo, ha creado un sistema. Correcto. Entonces, quizás por eso demore tanto, pero como nos han dicho, la presión mediática, la situación de lo que se genera por haber el ganado y por haber demostrado allá en Ginebra, con, yo, mi hijo me dice 80, pero yo he leído que son 49 países sobre los cuales se le ha ocupado el tercer puesto, de alguna manera tiene que ser apreciado por las personas que están dentro de este contexto de desarrollo, este, para ser conocido al mundo, lo que se produce, ¿no? Y específicamente en este caso... No, y otra cosa, adelante, por favor. Bueno, la cosa es que con esto, los bonos de oxígeno, ¿está financiado todos los proyectos de esta naturaleza? ¿Con el... O sea, con el protocolo de Kioto. Ah, con el protocolo de Kioto. Protocolo de Kioto. Exactamente. ¿Está financiado todo el Kioto? Claro, pues tú, por eso yo lo decía, ¿no?, porque hay un montón de fondos que están dispuestos a dar dinero, gente que lo invita a universidades en Europa para que cuente con los mejores equipos, siempre y cuando tengan, ¿no?, este tema, si está algo vinculado con el cambio climático, con el medio ambiente, no tiene, no tiene... No tiene lógica lo que están haciendo. Porque, mira, yo le decía al... Nos vamos a... Le decía al cónsul que se podía aclarar el proyecto mundial, el proyecto social mundial por la necesidad del cambio climático y se evitaría todos los problemas. Muy fundamental. Déjeme decirle entonces, para terminar, si le molesta que me ponga chauvinista, patriótico y que tome esto también en su invento como Perú y por lo tanto aquí también vamos a poner la presión para que el Indecopi no pueda ponerse, obviamente, cumpliendo los reglamentos, pero que lo haga lo más rápido posible para que este tema finalmente pueda llegar a todo mundo. El asunto de Conga, Conga es una industria extractiva, no nos ponemos en industria extractiva, pero si tenemos un modelo de producción nacional, Conga sería, por ejemplo, cuatro pisciculturas mejor que tener una extracción de oro que no es más que una... En 10 años se acaba. La otra es permanente, una industria permanente. Nosotros debemos buscar industria permanente para que sea autosostenible. Bueno, y además la innovación que tiene, si tanto se habla acá innovación, innovación, innovación y todo, y justamente este es un ejemplo claro de eso. Así que, nada, felicitaciones y desde acá nuestro respaldo y apoyo para que esto siga caminando de la mejor manera. Muchísimas gracias. A usted, muchísimas gracias. Señor, vamos. Muchísimas gracias. Hilda. Muchas gracias. Nosotros vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el final del programa. No se muevan.